¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me diste un beso y me dejaste en eso La bunda pero no dispara Tú me diste un beso y me dejaste en eso La bunda pero no dispara No me vengas con el mismo cuento Déjate de invento si no hiciste nada No me vengas con la misma historia Que me tienes loco y en agua pasada Vamos a vivir el momento y en este pasatiempo Quiero tu mejor jugado Muchacha, me diste más Vamos a jugar, ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me preguntan así! 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 Gracias por ver el video.